30 FPS, perfecto. Ahora 60 FPS, mejor. Aquí es gran. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Tu la ciudad destruida, eh. O sea, los bombardeos, tío. Qué locura. Claro, el capitán tiene la... Tiene toda la presión, tú. Del de arriba. Oh. Oh. Me caches en la mar... Anda. Dejad de hacer el ganso. A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. ¿Te imaginas prohibido eso? Joder, más que nada yo creo que hubiera sido un recuerdo para olvidar, eh, gente, todo esto. Sea verdad o no. Yo creo. Voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. Pues sí. Si no, no hay nada por lo que volver a casa. Daño que lo de la 18 de octubre de 1944. Aquí están. ¡Venga, vamos! ¿Cómo? Vamos, Daniels. ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Que tengo! Grabaros esto en vuestra retina porque poca vez vais a ver a los nuestros hasta luego. ¡Vamos, Daniels! Los aplastamos, pero siguen viniendo. ¡No aguantaremos mucho más! Castillería en camino, 10 minutos máximo. ¡Como si son 10 horas! Teniente Turner, necesitamos tanques ya. Los tanques están en nuestro banco. Y dejadme pensar, maldita sea. ¡Señor, no hay tiempo para pensar! Muy bien, Daniels. Hay Yellow Pearson y tú haréis la llamada. ¡Vamos! ¡Muy bien! Vamos a utilizar los tanques, gente. Vamos a utilizar los tanques. Daniels, coja el teléfono de campaña. ¡Voy! Igual no debería haber ido tan rápido, ¿verdad? No, la verdad es que no. Jejeje, pero sin máquina. Daniels, desde el teléfono. ¡Aquí tiene! Yes. Tagwood White 27 a V-Line. Nos están disparando. Solicito apoyo inmediato en la fase de Línea 2. ¡Cambio! Recibido. Pero dejaremos expuesto el flanco. ¡Cambio! Moved el culo hasta aquí. ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Estamos en ello! ¡Y daos prisa! ¡Estos pack nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Ahora, vamos para arriba, hacemos... ¡Míralo! ¡Como el tanque, me acuerdo! Bueno, muchachos. Nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio radio e intercomunicador! Radio maestra encendida. ¡Rapson! Vamos a girar a la derecha para volver al teatro. ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams. Pull. Mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cumplid este flanco hasta que volvamos. ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Voy a recargar! ¡Proyectín en la recámara! ¡A tupe! ¡Ve un movimiento a la derecha! ¡Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros! ¡En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más! ¡Ahora estamos en su territorio! ¡Todo ha cambiado! ¡Quieren un baño de sangre y eso les daremos! ¡No tienen nada que hacer! ¡Pues ellos no piensan lo mismo! Estoy atento, eh. A ver si ha venido alguien, tú. ¡Equipo de Panzerwerk! ¡Toma! ¡Dios! ¡Reflejitos! ¡Papá! ¡Reflejitos! ¡Infantería alemana a un bloque! ¡Juego de armas ligeras! ¡Ataquen a los nuestros! ¡Ah! Vale, que no tiene tampoco caída. Vale, vale. ¡Joder! No tiene caída. De hecho, vamos para arriba de lo que debería. Vale, ahora sí. ¡Juego a discreción! Voy a pegar a la frente este de milagro, tú. ¿Qué más queda por aquí? ¡Aquí! ¿Qué se cree Battlefield? ¡Uh, a la fe! ¡Y no va para arriba, tío! ¡Equipo de Panzerwerk derecha! Va tolento el ratón, eh. O sea, eléctrico. ¡Lanzacohetes alemanes justo delante! ¡Voy a recargar! No me deja... Ah, que jalas. He pulsado como tal, vale. Vámonos. Que sigan, que sigan hablando. ¡Cuidado! ¡Arriba! Gira todo lento, en verdad. De qué coñazo, tío. Gira ultra lento. ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el flanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! Me encanta cuando intentan disfararme, en plan... ¡No puedo veros! ¡Veo en la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! Emboscada, ¿no? Yo creo. ¡Pánzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Ah! Ahora es la misión contra el truco este. ¡Rapson! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Perez! ¡No puedo penetrar el blindaje del Panzer! ¡Hay que bloquearlo! ¿Dónde coño va mi personaje? ¡Vamos a rodearlo! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Nos han dado! ¡Eh! ¡Supone que estoy girando, gente! ¡No podemos ver el blindaje delantero! ¡Nos tienen en su mira! ¡Vale! ¡Hay que ponerse detrás suya! ¡Tío! ¡Me dio la para girar, eh! ¡Loco! ¡Loco! ¡No soy capaz, tío! ¡No! ¡No soy capaz, no soy capaz! ¡No soy capaz, tío! ¡No soy capaz, tío! ¡No! ¡Lindaje delantero! ¡Bloquea el daño! ¡Ah! ¡Que es que gira todo! ¡Vale! Ya sé por qué no soy capaz. Ahora pego un zambombazo y voy a marir de buena. ¡Nos apunta! ¡Va lentísimo! Mira, 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 no gira, tío. Pongo XD, eh, te digo. Mira, es que doy... O sea, mira lo que gira, tú. ¡Vaya puta mierda de giro! ¡Lindado a la izquierda! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡El disparo ha rebotado! ¡Que se mueve como el culo, tío! ¿Pero por qué va para allá, tío? ¡Lindando para adelante y a la derecha, tío! ¡No funciona! Nada, fracasamos, eh. ¡Hola, mando! ¡Bienvenido! ¡Pero sí, pesado! Es una tortura, te digo, eh. Ahora me he ido a la pejera. Sí, bueno. Muchas gracias, mando. Y nada, no te preocupes. Yo, en principio, todo bien, compañero. Ya lo sé, gente. Ya sé que tenía que disparar por la espalda. Pero es que esto gira lentísimo, te digo, en serio. No gira, eh, mira. Aquí en un juego normal... ¡Táque, táque! ¡Mira que a un tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparata a los latos! Tenemos que... Fíjate, que te lo pierde, pero nos deja, tío. Tío, que ortopérico es esto, loco. ¡Tenemos otro Panzer aquí! Me piro de este... ¡Perfecto! ¡Nos está apuntando! Esto es lentísimo, tío. Es esperante. ¡No los veo! Debería estar a la derecha ahora, eh, ¿no? ¡Tiger a la derecha! ¡No le he dado! ¡Listo para disparar! ¡What the fuck! Es que va muy lento, tío. No voy a dar, ¿verdad? No voy a darle. ¡Venga, dale pa'lante, dale, dale, dale! ¡De lleno! ¿Se explota ahora? ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! Se supone que se ha ido para... ¡A la derecha! Menos mal que estén retrasados, tío. ¡Eno giro, tío! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! No hay... ...ajuste de esto porque me está pareciendo... ...un... ...una puta mierda, eh. No, 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 no. Es una puta mierda. ¡Helitado a la derecha! Mieres de mano, tío. ¡Impacto perfecto! ¡Voy a recargar! ¡Tanque enemigo destruido! Dirigidos a la colina por la que vino el Tiger. El teatro está tras esa cuesta. ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! V-Line a Duckwood White 2-7. Rapson ha caído. Solo quedamos nosotros. Bueno, pero no me pegue paz, eh. ¡Estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad esos pack que disparan al teatro! Toma pack. ¿Han muerto, no? Sí. Ahí está el teatro. Parece que el pelotón de Turner está en apuros. ¡Tenemos un dictado, alemán! ¡Eliminad a ese Panzer de Inmediato! ¡Voy a recargar! ¡Nos están machacando! ¡Bien! ¡Muerte destrucción! ¡No le da en serio! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Un segundo mando! ¡Infantería! ¡Infanter Reck! ¡Apartamentos! ¡Junto delante! ¡Están reconociendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Aquivillad a los retadores! Tío, el volumen es de locos, eh. No puede ser normal que suba tanto volumen cuando no he hecho nada, tío. Queda sordo, eh. Menos mal que se ve... Menos mal que se ve así negrito ahí, ¿no? ¿Esta no? ¡¿Alguien ve algún blanco más?! ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡Tío, zato hermoso bendito! ¡Qué ortopédico el tanque, tío! ¡Wow! ¡Qué asco! ¡Muchas gracias, mando para el sofitazo, tío! ¡Ya tenemos oficio oficial para la Halo Infinite! ¡Let's go! ¡El 8 de diciembre! Ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que vamos a viciar, ¿no? ¿Habrá crossplay entre PC y Xbox? Podemos jugar, eh, mando. No, no te preocupes, no pasa nada, vale. Vale. Yo te he matado, tú. Corría de más americano, tú. ¿Qué tengo? ¡Oh, un bazooka! ¡No bajéis la guardia! ¡Calma! ¡Seguid descubierto! ¡Ametralladora! ¡Salid de la calle! ¡Claro! ¡Ametrallad y busqué una aventura! ¡¿En serio?! ¡Dime qué ha atascado! ¡Helipolla, quita de aquí! Ah, hola, esa vida What the fuck Soy un héroe Sarta, vale Hay este, what the fuck Granita, ojito ¿Cómo se llama? M-1928 Escucho algo, es ahí detrás ¿No se rompe? Me pensaba que sí Ah, qué casualidad, ahora sí, ¿no? No, vea tú Qué satánico, tú Vamos a curar, bueno, vea tú Vale, vamos a pedir a este Otro que tengamos, madre mía, eso bajan las FPS Toma, ¿has dado algo? Dame, anda Tú Esa Esa, la tengo la mano Esa, hay que hacer unas huevitas así Guapas, gente, de vez en cuando Así sale esto Joder, joder Gracias, amigos Todo el BN Hostia, bueno, me lo tengo Me lo ha cagado Me lo marca en blanco Tú, pero el tío Eso no debería ser así, eh Demasiado todo, la verdad Un tío que con unos prismáticos te hace igual Estamos con los útiles Es un poco falsillo el juego Pero, joder, loco Tranquilo, vale Las balas no tienen caída No pasa nada ¿Qué ves? Tielos despejados Los bombarderos habrán terminado ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel Son tropas en el balcón Y no veo en ninguna otra parte Estarán refugiados dentro Refugiados Lo están apostando todo en este sitio Entonces deberíamos poder acercarnos Sin demasiada resistencia Cuando lleguemos al hotel Habrá que prepararse para lo peor Primero hay que tomar los apartamentos Podrían estar llenos de cartón Los barremos para cubrir la retaguardia Y después vamos al hotel Andando Daniel, Susman Qué fácilito así de primera, eh Muchas gracias, Alex, compañero Welcome, welcome Parkour Es que va súper rápido Va súper rápido Tengo, tengo el lanzacubete Uh, bonito Pues me gusta, eh Me gusta Mando No da ni una arriba, tú No da ni una arriba, tú No da arriba, tú No se ve nada, eh Esto para hacer ver Cómo que hay buenos gráficos Pero en verdad es una puta mierda Lo único que haces es de meter brillo a tope Mira Oh, qué graficazo Oh, tío Una puta mierda de gráficos, eh Me da aquí a tope para que no tener que Me mete mucha luz para que no tener que Que hacer nada de esto bien, ¿sabes? Parece muy estrecho No sé si podré lograrlo Deberías dejar de comer pantera Pues sí Ja, ja No era chiste Pero sí que te sí Le atravesé al pecho Y tú no ha muerto Loco, no mueren, eh Puede coger la munición, soldado Gracias, gracias Dale atrás Munición, señor ¡Atención, Daniel! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quita, perro! No mueren los perros, eh Hoy se la va a comer Dudu Esta está muy guapa, eh Vale, estamos bien ¿Se puede pegar esto? Todo bien, amigo Todo bien Está todo el chiquillo ¡Necesito el botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡O está calado, eh! Cuando estés listo Ah, tengo tope, es verdad Lo que siempre que se ha pedido Pues podría tener más, amigo Tengo mucho bolsillo Este juego no es como el Rainbow Normalmente los enemigos Se comen de 4 a 6 tiros Dependiendo del arma Pues como el Rainbow Ese te piensa que es madre de un tiro Está puesta una nota de dificultad Más severa Si no, dos tiros moriría Y fuera lo más fácil Por abajo, ¿verdad, era? Me acuerdo que tenía que ir luego por abajo No sé, me suena ¡Eh, camino! ¡Cuidarse! Me acuerdo, no, si te va a tocar Me mierda de vida, tío Hola, bienvenido Bienvenida Luego hablamos si querés Bueno, me puedes hablar por Twitter Igualmente, mando Bueno, Dayan Yo creo que ha sido Dayan Pero también ha venido Para ir mando, yo creo Al principio, sí Vale, tenemos que llegar hasta allí Y no se puede ir a retroceder Por aquí No veis, aguanta para la azul Me está pegando, tío Ah, de arriba, entiendo, ¿no? ¡Granada lanzada! No, un segundo, amigo Que es que nos citan cuando Me lo están disparando, ¿vale? ¿Lo ha matado? Mierda, me ha matado a la que no era, tú Me ha matado a la que no era, tío Vamos por culo Sí, me ha cargado a la que no era, tú La reputa madre Me ha cargado a la que no era, ¿verdad? Dile que sí Pues, amigo Es que, ¿qué coño estás aquí? Eh, este está guapo Este es guapo Atontado, dame, dame Estoy dando putas municiones Me da ninguna Gracias, menos mal Tengo que ir bendigando todo el rato Oye, ¿estáis? He encontrado un escondite para ti ¿Quieres decir? ¡Basta! ¡Ve a la puerta! ¡Luces! ¡Qué susto, coño! Una francesa Una niña francesa ¡Qué susto! Parece un niño ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor Seguro que tenéis hambre Venga, coge ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño No te haremos daño El boom es de loco, ¿eh? Comida Mi hermanita Ayuda Por favor No, no Los refuerzos alemanes están al caer No tenemos tiempo para cuidar de civiles Solo son dos Señor Venga, a ver esto ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato Podemos traerlo y secarlos a todos Con el debido respeto Nuestra misión era asegurar este hotel Claro La macarrona se le fría No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Cuándo pensabas decirlo? Nunca Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel ¡En marcha! Me pregunto qué más nos ocultas, Gersusman Deme cuartel, señor Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Ni lo sueñes Solo quedamos tú y yo, Daniel Todo recargado No puedo creer que Gersusman no dijera que hablaba alemán Su familia es judío-alemana Pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana Mando administra la cuenta Pero yo soy quien se encarga de la compra Y donación de Dixi Suscripciones Jajajaja Jajaja Profe, lo que Mando no sabe Es que él es quien paga los regalos Es que son liados, tú Pensaba que eran enemigos, tú Así que tú eres la que manejas, ¿no, Dayan? Me gusta, me gusta Esto no está de un enemigo, me parece raro, ¿eh? Otra de mano Ahí está, ahí está ¡Panther Wreck! ¿Listo? Sí Van a venir por aquí todas indicadas, ¿verdad? Sí, tenemos el arma perfectamente colocada Ah, coño, fue que me pongo aquí Esta arma mola, ¿eh, tío? Tío, ese puto casco, loco Qué guapo como dispara, ¿eh? Como suena, tío Uy Puta mejor, perro Con la enchufo No podemos seguir aquí, rápido Eh, pero ese reflejo, Manolete Pero bueno Ya, porque es fácil, ¿no? What the fuck Realmente ha sido un tirito, ¿sabes? Un tirito que le he pegado Hola, no tengo que ir por aquí ¿Lo has arrancado? Gracias por cubrirme Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte Hay que avisar al pelotón Hay que sacar rápido a esta gente O eso, o resistir Demasiado arriesgado No queremos meternos en fuego cruzado Un poco tarde para eso ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Daniel No podemos preocuparnos de estas personas Son civiles, necesitan nuestra ayuda Sigue adelante y apárcalo en la calle Sí, sargento Me acuerdo de esto Además me parece un coñazo a la misión, ¿eh? Me parece ¡Vamos! 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 Señor, hay que moverse Los refuerzos, ya viene ¡Ana! 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 Espera, ¿a dónde vas? Manos festeis, bus togar ¿Qué dice? Cree que su hermana volvió al sótano Pues ahí se va a quedar Tenemos que sacar a esta gente Vamos, teniente Déjeme ir Nadie se mueve Tienes dos minutos Te acompaño No, solo Daniel Es peligroso Necesito que todos cubráis el perímetro Sí, señor Vuelve cuanto antes Lo haré, señor Dos minutos Me voy a ir follado, tú Va a hacer determinada Dele manes ahora, tú Espérate Pero todo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado, coño! ¡Dale, dale! Por favor, no me hagas las teclas esas tontas, ¿eh? Por favor Hola, pero cómo voy a parar Pero cómo voy a darle a eso, chaval ¿En serio? Pero, loco ¿Has visto encima el segundo que me ha dejado? En plan Depende, tal De repente ¡Dale a eso! Claro, loco Madre mía Que estoy jugando un puto campaña Si pensé que soy Goku Sago el reflejo de mi padre, ¿sabes? Madre mía He jugado a todos, gente Exceptuando al 3 Al Black Ops 3 Diría que a todos Y al Black Ops 3 me refiero a A campaña Impresionante Te has tocado la life, tú Menos mal, tú Oh, hay macho Bueno, vale Me estaba pegando Tú no me daba Me acabo de acordar del todo Ahí de esta misión Qué coñazo Tiene que ir en puto sigilo ahora Tiene que estar en alguna parte Tú ya lo sabemos Va a estar al fondo Pero al fondo Al fondo El tío no tiene ni armas niñas Pues perfecto, tío En esta Me suena A ver Espero que no haya ido arriba Ah, pues no Niña de Moni Vamos Te llevaremos con tu hermana ¿Qué dice, loca? ¿Dónde que anda? Me voy aquí a cantarme Los últimos éxitos Los cuarenta principales Venga Hola Sí, la muerte No pasa nada Cállate, hombre Pégate Me ha visto de qué Es que odio esto, gente Odio puto esto, tío No hay un an axleón No hay un anón No hay un anón No hay un tío No hay un Estoy sin, coño Sí No hay unlike Claro Vos bendecen Así CarGe Ciudad ¡Shh! ¡Shh! ¡Calla! ¡Sos buenísimos! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Que se nos lía, tío! Mira, se te he bugueado, tú. ¡Epa! ¡Pasado! ¡Karu! Sí, me ha mirado a su ojo, me ha dado los buenos días al Dante, tú. ¡Pégalos los 10, ahí, que sepa lo que es bueno! ¡Pégalos los 10 euros por Paypal! Y usted me debando el CEO dineros para R6. Con una reverenda Diane, deja de intentar hacer que... Lo estás haciendo muy bien. Ya casi estamos. ...puedes conseguir jugando y comprando los tambios. Solo tienes que ser valiente un poquito más. Mando, háblame por Twitter. Háblame por Paypal y te hablo luego, ¿vale? Cuando acabe. Vale, por ahí, ¿vale? Ahora sí, perfecto. ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Háblame por Twitter, ¿vale? ¡Mando! O por Instagram, si quieres. Dime que eres tú y ya está. Siempre me has dado el premio, tranquilamente. Madre mía, tú se cae la mano, ¿eh? Por ahí no. Vale, vamos muy bien, vamos muy bien. La voy a liar, ¿eh? Gente sí que lo sé. ¡Hostia! Madre cago, tía. Se oyen disparos. Muy peligroso. ¡Mierda! ¡Madre! Ya casi estamos. ¡Ay, qué susto me da! Digo, me muero aquí. ¿Por qué parezca que viene caballo? ¡Voy super contento! ¡Ana! ¡Ana! ¡Gracias! Ya no nos necesitan aquí. ¡Vamos! ¡Los escoltaremos! ¡No se hable más! Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. ¡Soldado Schussmann! ¡Despejemos esta calle! Y después nos sacaremos, ¿entendido? Sí, señor. Pero creo que estarían más seguros a solas. Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. ¡Esto no es Kasserine! ¡Tenemos la ventaja! ¡Metedlos en el camión! Lo que digáis. ¡Posiciones defensivas! ¡Hostia, hostia, 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 loco! ¡Ley! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Me quemo, tú! ¡Y aquí! Por que aparece la música de Star Wars, tío. ¡Puta madre, güey! Muchísimas gracias, Black Muchísimas gracias, Black, tío, se agradece Grande The Black Grande Pero, Mando, ponme tu Twitter o tu Instagram por ahí, pero echad si queréis Quiero apuntos Yo hice un camión Hice uno de pequeño, así de pastelina, bien guapo Hostia, loco Muerte, no, que guapa la camarita, tú Ha disparado el camión Ay, la mamá Ay, la mamá, me han matado Ha muerto Eh, se ha parecido por toda la cara ¿Qué coño hace? Cumplir órdenes, todos volved al hotel Vamos, vamos, vamos Eh, no podemos hacer nada Que pena, en verdad, eh Hola Vito, bienvenido Y ahora quiere estar todo bien, todo bien Todo bien chido Que penita, eh Que pienuso Homero Non